¡Hey! ¡Saludos mochileros! Antes de pasar con Mari Luri, quiero recomendarte Puerto Rico la serie. Siete emocionantes episodios con mucho contexto e historia. Verás bellezas de nuestra isla y mucho chinchorreo. Te dejaré el enlace de la lista de reproducción para que los veas. Te prometo que no te arrepentirás. Y si aprecias nuestros contenidos, una manera de hacérnoslo saber es compartiendo los mismos, suscribiéndote al canal y pegándole a la campanita para que no te pierdas ningún video. Porque después de todo, es completamente gratis. ¡Ahora sí mochileros! Espero que se gocen lo que Mari Luri creó para ustedes. ¡Saludos amigos de Chinchorreo! Por si no me conoces, mi nombre es Mari Luri y en esta ocasión quiero mostrarte las bellezas que tenemos en la zona metropolitana. Para aquellos que no saben a qué nosotros llamamos la zona metropolitana, básicamente en las áreas de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo, Bayamón. Pero en esta ocasión estoy mostrándote las bellezas playeras, las playas más cercas que quedan del aeropuerto en el área de San Juan e Isla Verde. Y vamos a comenzar con este hermoso lugar que queda bien cerca del aeropuerto por aquí, de esta hermosa costa de varias millas. ¡Chequeate esto! Esa costa que ustedes ven comprende desde el área de Isla Verde hasta el condado, allá los últimos edificios que ustedes ven al final y que esperamos llegar hasta allá. Estos momentos están cerrados, esta es la entrada y aquí tienen los horarios. Aquí en el balneario de Carolina tiene un costo por entrar. Ese es el ruido de los aviones, ¿verdad? Como les dije. Y aquí estamos, miren. Les voy a mostrar las facilidades de estacionamiento en este lado. Aquí tienen las oficinas y área de un pequeño parquecito. Qué pena que no esté encendido. Se ve que es súper entretenido. Tiene área de ducha y hoy es lunes. Y entiendo que los lunes, el balneario como tal, las facilidades de los aviones no están abiertas. Tiene servicio de salvavidas y hoy está bien soplado el mar. Balneario de Carolina. Como ustedes ven, la costa está bastante erosionada por las grandes corrientes del norte que están llegando. Pero esto en verano es un plato. Así que se los recomiendo. Una de las playas recomendadas de aquí, del área de Carolina, el balneario de Carolina. Y esas que ustedes ven ahí son las casetas, ¿verdad? Que ustedes pueden alquilar. Y están alrededor de toda, toda la orilla de la playa para su disfrute. Y miren, tienen hasta un club que te venden mojitos. Aquí está el área de los baños, tanto para caballeros como para damas. Y quiero mostrarles algo súper interesante. Que aquí tenemos una escuela, en este balneario, de voleibol playero. Y se me rompieron las chancletas. ¡Qué chévere! Y aquí tenemos canchas de voleibol playero. Aquí, al ladito de la playa. ¡Wow! Tienen varias canchas de voleibol playero. Y tenis playero también. Que nosotros le llamamos aquí paleta de playa. Esto que ven aquí, al lado del Bornieria, es el Club Vivo. Vivo Beach Club, que es donde hacen muchos concerts, hacen muchas actividades a restaurantes. Un área que usted puede venir y disfrutar también. Y aquí viene el balneario de Carolina. Y aquí estamos llegando a la famosa playa de Casa Cuba. Me voy a estacionar por aquí rapidito, para hacer la toma, para que vean esta hermosa playa. Y a esta hermosa playa, le llamamos la playa de Casa Cuba, porque queda exactamente detrás del club, de nuestros amigos y vecinos isleños, los cubanos. Queda exactamente al lado de Ritz. Aquí tienen servicios de sillas y sombrillas también. Y esto queda en la misma orilla de Isla Verde. Y esta playa que estamos llegando por aquí, es nuestra famosa playa del Alambique. Muchos la conocen como Isla Verde, otros la conocen como el Alambique, otros como los Hobbies. Así que vamos a ver qué tiene para ofrecernos esta playa. Y esta es la famosa playa, los Hobbies, famosa por sus juegos de paleta durante los fines de semana y las sillas. Así que esta queda exactamente detrás de los hoteles, el Hotel San Juan y varios hoteles que están en esta área. Si se fijan, puede alquilar sillas, sombrillas y es un par de millas de playa que usted puede disfrutar. De mis favoritas, los domingos. Hoy es lunes y miren aún la cantidad de gente que vienen aquí a visitarnos y a disfrutar de nuestras playas. Aquí es importante que hace mucho, tenemos muchas actividades, no solamente paleta de playa, hay jet ski, hay muchos deportes acuáticos que se dan en esta playa y espero ponerle algunas tomas de ellas. Y cómo se pone esta playa un domingo aquí en Puerto Rico. Y mira, si usted quiere comerse algo, también miren, miren, tienen aquí un kiosquito donde usted puede saborear y chinchorrear al estilo puertorriqueño. Tienen pinchos, hot dogs, tacos, agua, refrescos, papitas y sobre todo en la hermosa Habana de Recorto. Y cerca, a unos pasos de la playa, también tienen, mira, el alquiler de las sillas que les vamos a mostrar los precios ahora. Y usted viene aquí y estos chicos le colocan la silla y la sombrilla donde usted quiera, de 9 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde. Y aquí, si usted después que salga de la playa le da hambre, pues mire, aquí al cruzar, mire, pasitos de la playa tiene varios lugares donde usted puede sentarse y comerse algo, darse un traguito. Tenemos aquí Life Guards on the Reef, café, tenemos el Alambique Lunch y tenemos Torres Place. Así que mire, de todo para todo el mundo, usted se sienta ahí tranquilito y disfruta de algo de tomar. Y para los que no sepan qué es un Alambique, es donde se saca el ron. Recuerden que Puerto Rico es la capital del ron. En la misma carretera de Isla Verde, usted puede llegar al área de condado de Ocean Park, que es a la próxima playa que nos dirigimos. Sin embargo, necesito detenerme en algún momento para comprarme unas chancletas, unas sandalias, unas chancletas. No sé cómo se llaman en tu país. Comenta por aquí cómo ustedes le dicen a la chancla. Por esta calle de Isla Verde hay cientos y cientos de restaurantes que usted puede deleitarse de cualquier tipo de comida que usted desee. Aquí tenemos un lugar mexicano. Mira, una parrilla mexicana. Aquí tenemos el famoso restaurante Buenos Aires que también argentino muchos años lleva ahí. Y en menos de cinco minutos sin tráfico he llegado a el área de Ocean Park. Y aquí sí que esto va a estar bien sabroso porque aquí el mar ha reclamado lo suyo y la realidad es que ya no tenemos mucha orilla pero vamos a ver cuánto tenemos. ¡Wow! El mar está bien fuertecito en esta área. Vamos a ver si me puedo estacionar en algún lugar por aquí para que lo vean. aquí en esta área de Ocean Park también hay un poco de estacionamiento aquí al lado de la playa. Como les decía el mar ha reclamado lo suyo y como ven cuando la mar está bien alta el mar cruza la calle y llega hasta acá hasta esta calle y espero conseguirle tomas cuando el mar cruza esta área aquí para que ustedes vean. Y esto era lleno 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 de árboles y ya no hay palmeras mira lo que quedan son dos palmeras nada más ¡Wow! Esta valla para cruzarla había que brincar como estoy haciendo yo y ya literalmente esto está aquí pegado y alrededor de esa verja usted podía caminar ahí habían árboles que miren eso ya el mar ha reclamado lo suyo y como le estaba diciendo se me revirió la chancla ando descalza así que voy a comprarme una chancla aquí en una tienda bien famosa en el área del condado que se llama Tres Palmas miren lleva años aquí desde 1993 y voy a comprarme una chancla es una tienda de surfing así que espero encontrarme algo chévere vamos a ver qué escogemos bueno ya con chancla ya ready vamos a continuar mis pies se han salvado ¡Yay! ¡Yay! entonces ya aquí por este la carreterita vecinal ¿verdad? la calle de Ocean Park llegamos a la famosa playa de Ocean Park esta playa ha sido una playa con muchas polémicas sin embargo vamos a ver tenemos unas escaleras para accesar la playa podemos entrar por aquí también así que aquí llegamos y miren esto desde que llegas encuentras número uno beach house así que miren esto espectacular y también la playa ha reclamado lo suyo miren la erosión de la famosa playa de Ocean Park la playa ¡Gracias! En esta playa también se disfruta de muchas actividades, playeras, voleibol, paletas, surf, kites, muchas actividades que se hacen durante el fin de semana, recuerden, el día que estoy tomando esta toma es lunes, no hay mucha actividad, pero se pasa brutal, de verdad que aquí se pasa, de hecho, detalle importante de la playa de Ocean Park, no tiene estacionamiento, los estacionamientos son los que usted consiga alrededor de las calles, del área residencial o venir en scooters o que alguien lo traiga, taxi, Uber y puede venir a disfrutar aquí porque el parking es una de las cositas más difíciles de aquí, de esta playa, el estacionamiento y sobre todo en los fines de semana, pero recuerden que no tiene baño, no tiene estacionamiento y las áreas de comida y de comerse o tomarse algo son bien limitadas y es un poquito caro, así que es un poquito costoso el comerse o beberse algo en estas casas de playa que quedan al ladito de la orilla y esta es la famosa placita del indio que le estabas hablando, porque hay un espectacular indio aquí, te voy a mostrar, mirenlo aquí, ¿ves? por eso le llaman la placita del indio y algo interesante aquí es que tiene un parquecito bien chévere de niños una placita bien chévere y usted camina por aquí algún detalle importante de esta playa es que tampoco tiene estacionamiento pero que da pasos también es la misma playa que le mostré ahorita pero de otro acceso aquí anidan tinglares también, las tortugas miren, aquí también tienen personas que venden aquí tienen, miren esta es la playita de la placita del indio si conocen el nombre exacto, tienen ahí una cancha también una bella placita aquí estamos en el área de condado y por aquí hay varias playas sin embargo, estas playas suelen ser bastante peligrosas, mi gente esta área es un área de muchas corrientes y no es una de las mejores playas para bañistas si usted desea tomar sol y pasarla bien con su neverita pues mire, se la recomiendo porque es bonita sin embargo, para bañistas debe de tener mucha precaución el tránsito aquí es un poquito pesado todo el tiempo y si vienen los fines de semana, ni le cuento aquí en esta calle hay muchos lugares de comer y muchos restaurantes así que tiene varias opciones aquí también el estacionamiento es limitado en su gran mayoría usted tiene que pagar por los estacionamientos hay varios estacionamientos puede ser en los boteles o estacionamientos ya privados que usted paga por hora o un fee exacto pues esta es la famosa playa detrás del Mario y aquí tienen, miren, tienen un área para piña colada, miren con mantecadito así para refrescarse entonces por aquí, mira y este es el Hotel Mario así que ya aquí ustedes pueden ver mucho más movimientos de turistas ese que ustedes ven ahí es el Hotel Mario y aquí está bien, 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 bien lleno hoy porque este es el área de los turistas allí ven aquella hermosa concha blanca ese es el Hotel La Concha y todos esos edificios por ahí son hoteles así que esto está repleto de turistas y esta playa como ustedes ven es bonita pero bien rosa miren el oleaje está impresionante de igual manera aquí puede alquilar sillas, sombrillas que lindo Puerto Rico bien mochileros esto obviamente tiene una segunda parte déjanos saber qué te pareció y qué otros lugares te hubiera gustado ver de todas formas te sugerimos suscribirte y pegarle a la campanita para que no te pierdas ningún contenido porque después de todo es completamente gratis espera pronto la continuación de las playas más cerca al aeropuerto en puerto rico y mientras echando un ojito a puerto rico la serie que está buenísima el enlace estará en la descripción del vídeo nos vemos pronto pues hay más memorias que crear hasta el próximo chinchorreo mochileros y Gracias.